El hermano Pedro tiene su lugar. Adelante, hermano. Todos de rodillas, si así la condición lo permite. Excelentísimo y buen Padre Dios, en el nombre de Jesús nos acercamos delante de su presencia, Santo Dios, para darle las gracias por tanta bendición, por tanto amor, porque nos ha traído ese bonito consejo a través de esa escuela y pues nuestros hermanos también han engalenado esas alabanzas a través de esos instrumentos. Le damos gracias por todas sus bondades, por todo su poder, pero ahora, Santo Dios, le queremos suplicar por nuestro hermano Heriberto, siervo suyo, el cual usted dará la oportunidad que él, a través de usted, pueda hablar, Señor, de su santa y poderosa palabra. Le suplicamos, Señor, que queme sus labios con el carbón encendido de su altar y que a nosotros, Santo Padre, circuncide nuestro oído y quita de nosotros todo mal pensamiento, todo mal sentimiento, Señor, que se aleje de nuestra mente para que podamos enfocarnos solamente a escuchar su santa y poderosa palabra. Se lo pedimos, Santo Dios, juntamente con nuestros hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, nuestro hermano tiene su lugar. Adelante, hermano. Amada iglesia del Señor Todopoderoso, paz a vosotros. Hagan favor de tomar sus lugares. Y les quiero pedir favor de que me ayuden a leer. Bueno, pues, este, estamos echando mano del verbo. La palabra verbo quiere decir todo lo que podemos ejecutar, cómo hablar, cómo cantar, todas las acciones que el hombre puede hacer mientras tenga vida, brincar, saltar, y todo el verbo, ¿verdad? Y el verbo hablado se lleva en tres partes. Una es platicar, otra es dialogar y otra es gritar. Se platican cosas comunes y se dialogan cosas en el diálogo son negocios y el gritar ya cuando se pierde el sentido y hay confusión. Bueno, pues, vamos a entonces a dialogar con Dios conforme a las escrituras echando mano del verbo de Dios que es la palabra hablada de Dios para que así tengamos, pues, algunas expresiones y entender lo que Dios desea. Bueno, pues, Dios nos hizo con unos sentimientos al humano lo hizo con sentimientos como, por ejemplo, cuáles son los sentimientos que Dios nos, pues, ahora sí que Dios nos formó con todos ellos como el coraje, como la tristeza, como la alegría, como la risa, todo lo que nuestro corazón siente de acuerdo con las palabras. Bueno, pues, vamos a hablar algo de lo que está escrito. Puede ser el tema de los besos. Nunca han escuchado un tema de besos. Los besos en veces son para bien, quiere decir que expresan bien, es un sentimiento que expresa una alegría, un sentimiento profundo, los besos. y también hay besos malos, puedes decir traidores. Y vamos a ir viendo la escritura para ver y de dónde vienen los besos, porque la gente acostumbra besar. bueno, las mamás cuando uno nace, tal vez sienten cariño por ver su descendencia y lo besan. Besan al niño, besan a la niña y en fin. Antes, en los tiempos pasados, en las generaciones pasadas que hoy se viene perdiendo, el papá besaba a su hijo ya de grande, no lo dejaba de besar y más especial en ocasiones. y yo en mi vida conocí algunas gentes, llegaban y saludaban al papá y y besaban al papá en la mano o en la frente. Los saludaban, papá, ¿cómo estás? y mira que te traje y le daban un beso en la frente. Yo vi eso hay hijos que llegan y le dan un beso a la madre en la frente, todo tiene a dónde se aplican los besos de acuerdo a la persona. Entonces, este, y ahora como que ya no se usa eso, del que el papá besa al hijo, el hijo besa al papá, a la mamá, como que se ha venido perdiendo eso, pero lo que queremos saber en la Biblia de dónde viene eso, desde cuándo se empezó a usar el beso y para qué sirve, vamos a echar mano de Génesis, vamos a buscar capítulo 27 y ayúdenme a leer el verso 26 y 27. vamos a descubrir los besos de dónde los antiguos patriarcas acostumbraban dar esos besos a sus hijos. Amén. Adelante. Ya empezamos a descubrir cuándo el papá besaba al hijo, en ocasiones especiales se besaba al hijo cuando se iba a dar una rica bendición. La palabra bendición esta sucedió en el Isa con Jacob que fácilmente se ve como que Jacob compró la primogenitura y dice por un plato de lentejas pero yo qué cosa es primogenitura el primero que nace pero vean ustedes pónganse a pensar cómo le voy a vender yo mi 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 primogenitura a alguien que nació después cómo se la voy a vender no se puede no se puede hermano a ver a ver vamos a entender la escritura ahora aquí dice así mira y dijo a su padre acércate ahora y bésame hijo mío va a dar la bendición ahora preguntamos vamos a estar preguntándonos en el raciosismo que Dios nos dé se puede vender la bendición no se vende hermano entonces cómo está esto a ver primero yo no le puedo no me puede comprar nada me pueden comprar que yo haya nacido primero hermano la bendición si Dios nos ha bendecido con esta doctrina porque estamos hablando en veces cantamos un canto a donde dice la bendición de la grey que canto es ese la gran bendición de la grey de qué habla de la ley acaso hemos podido comprar la ley la bendición eso es la cosa esa es la cosa como está aquí y muchos argumentos que jacob este que vendió y que el otro lo quería matar hermano no se ve así pero lo que vamos a ver es los besos ya cuando iba a dar mira y dijo a Isaac su padre el 26 estamos leyendo acércate ahora y bésame hijo mío y él llegó y le besó y salió y olió Isaac olor de sus vestidos y le bendijo y dijo mira el olor de mi hijo como el olor del campo que Jehová a bendecir y le da la bendición ahí está cuando un padre siente un sentimiento profundo a su hijo y y y siente en verdad este como que no se puede explicar ese amor hermano pero vemos los hechos el amor es dar la bendición así como Dios nos dio la bendición por amor nos ha dado esa bendición por medio de su hijo Jesucristo vamos a ver otro otro detalle en Génesis capítulo cuarenta y nueve cuarenta y nueve ayúdenme a leer el verso del cuarenta y nueve el treinta y tres y el cincuenta uno amén el cincuenta amén estamos estamos viendo ahorita como aquellos antepasados como empleaban los besos para demostrar aquí que estamos demostrando o que nos está mostrando Dios un sentimiento que jamás podría ver a su padre como el que se va ya no vuelve jamás y lo besó murió muriendo lo agarra lo besa de quien está hablando de Isaac Isaac murió de cuantos años murió vamos a ver aquí en el capítulo de ahí mismo dice aquí en cuarenta y ocho a ver cuarenta y ocho es cuarenta y siete verso veintiocho cuarenta y siete de Génesis verso veintiocho quien me ayuda a leer muy bien gracias cuantos años le faltaban para ciento cincuenta tres años hermano y murió y su hijo lo besó un sentimiento cuando hay hijos que cuando se muere la mamá o el papá pues ya no lo van uno a volver a ver y es un sentimiento grande oiga pero conocían que había un Dios y conocían que eran hombres justos delante de Dios porque lloraban si estaban si estaban fueron siervos de Dios y al morir están reposando en en un sueño profundo porque voy a llorar porque se llora por el pensamiento de la carne la carne como le como explica la Biblia estamos llenos de sentimientos de Dios somos sensibles a estos pues como se puede decir en estos eventos de la vida que tenemos en esta tierra entonces estamos viendo aquí miren vamos a seguir viendo ahora en el capítulo uno de Ru y sucede también como cuando una persona se va y jamás la vuelve a ver como dice el uno catorce amén amén estamos viendo como se emplean los besos vimos un beso de bendición luego vemos un beso de muerte que ya no lo volveremos a ver pero aquí se está viendo un beso de despedida a orfa dice que lloraron esas mujeres porque dice aquí como cuando se dice un proverbio que usamos dice aquí se quebró una taza y cada quien para su casa ella no este no en mí le dijo hasta aquí hijas mías váyanse para su tierra y yo me voy para mi tierra aquí se acabó todo no y empiezan a llorar y lloró orfa aquella lloró si es que lloró pero no era para despedida con Rú entonces pero orfa si el verso lo está diciendo bien clarito verdad dice que besó a su suegra y jamás se sabe de ella de despedida muchas veces pues cuando va uno de viaje hay familias que lo besan porque no sabemos si regrese vamos a considerar también este beso fue de despedida y vamos a a ver también otros besitos dice en primer libro de Samuel capítulo 20 vamos a ver estas cosas como están verso 41 y 42 capítulo 20 del primer libro de Samuel amén capítulo 20 Aquí en esta versión dice el verso 41 Y luego que el muchacho se hubo ido Se levantó David en la parte del mediodía Y inclinóse tres veces Postrándose hasta la tierra Y besándose No sé si esa versión dice besándose Él uno al otro Y lloraron Miren hermanos Este fue un hijo de Saúl, Jonathan Que amaba mucho, era un general de Saúl Y que amaba mucho a David Y lo libró de la muerte En ese momento porque su padre lo quería matar Y se huye de aquí inmediatamente Y es a donde se besaron del amor que tenían los amigos uno al otro Esto donde se emplea el beso aquí Cuando hay amigos de veras sinceros que se aman Y que en verdad pues como que tienen el mismo espíritu No se sabe pero en verdad si hay amigos que se han encontrado Personas que se aman de verdad No se puede explicar el misterio como Que es esa unidad de que profundo Pues aquí lo había en estos En David general porque era David general De Saúl Pero ustedes ya saben la historia Por la cual lo quería matar Vamos a ver otro detalle En el capítulo Segunda de Samuel En el capítulo 14 Vamos a ver otro personaje Aquí dice en el capítulo 14 Segundo libro de Samuel Vemos aquí en el capítulo 15 Vemos aquí en el verso 25 Dice no había un Dice no había en todo Israel Hombre tan hermoso como Asalón De alabar en gran manera Desde la punta del pie hasta la mollera No había en él Defecto Como que se cree que Pues lo Lo inspeccionaron Para ver Si estaba algún defecto Pero dicen que en todo Israel No había un hombre hermoso Y ustedes saben que la hermosura Deslumbra Llama a los ojos Roba la vista La hermosura Y muchas veces puede ser para mal O puede ser para bien Aquí como dice a un sabio Vamos a escuchar al sabio Y el pueblo Y el pueblo se ponía alerta A ver que decía Y decía Tan puede lloviznar Como no puede lloviznar Tan puede llover Como no tan puede llover Dice viva el sabio ¿Se ve? ¿Entienden? Claro que sí Aquí también La hermosura Tan puede ser buena Como puede ser mala Y vamos a ver si aquí es buena O es mala El capítulo 15 Verso 4 Como dice A ver vamos a ver Vamos a descubrir Los besos Y de un hombre Muy hermoso Lo dice la Biblia Adelante el verso 4 15 4 Adelante 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 Hasta el 6 Amén Pongamos cuidado Los besos Hermanos En veces son peligrosos Cuando una persona En esta ocasión Vamos a decir En los matrimonios Si la esposa Agarra besos A su marido Lo va a redetir Como cera Como que les gustó ¿Verdad? Aquí hay una fuerza Pero maligna Vamos a descubrirla Miren Dice que Salón Se ponía en un lugar Pues estratégico Que Quiere decir Que por ahí O lo recibía en la puerta No se sabe Donde se ponía Llegaba la persona Y los besaba Y los besaba Dice Yo podría ser Un buen juez Y yo me encargaría De hacerles justicia De la mejor manera Y los besaba Y dice así Miren El verso 6 Y de esta manera Hacía con todo Israel Que venía Al rey A juicio Y así robaba Salón El corazón De Israel Hermanos Los besos Parece cosa Insignificante Pero tiene una fuerza En muchas ocasiones Un sentimiento Como los que vimos También Anteriores Pero Son sentimientos Como que se va Viendo sentimientos Aquí Pero Va haciendo Los besos Hacen una mella Y que cosa Se robó A Israel En gran parte Y vino A traición De su padre Formó un ejército Para ir contra Contra su padre David Y miren Que los besos Son malos Ahí robaba El corazón De la gente Para ir Pues ahora sí Hacerlo rey Como quien dice Aspiraba A una visión De ser alguien Pero Vemos la historia Que fue triste Para él Vamos a seguir Cedrando los besos Este Ahora vamos a ver Segunda carta De Perdón Carta Segundo libro De Samuel Capítulo 20 Vamos a ver Otro beso Aquí Vimos que Los besos De Asalón Son besos De traición Para ganarse Al pueblo Y traicionar A su padre Y hacerle guerra A su padre Se reveló Y esa hermosura Que tenía Lo llevó Iba junto Con pegado El pueblo Se deslumbraba De ese De ese personaje Bueno adelante Entonces Tenemos el Capítulo 20 Segunda Segundo De Samuel A ver Como Como ven Este beso Quien me quiere Ayudar A leer Segundo Libro De Samuel Capítulo 20 Verso 9 Adelante Adelante Amén Miren Aquí está Otra cosa Saúl Tenía Sus generales Y uno Un general Era Se llamaba Amasa Y ese Rey Amasa Se unió Con Salón Para hacer Guerra A su padre Pero Joá Era General De David Y se encuentran Al encontrarse Vean el 8 El 9 Perdón Dice Entonces Joá Que era General De David Y lo otro Era Amasa Era general De De Salón Para hacerle Guerra A su padre Dice Y le pregunta Que preguntó Quien preguntó Vean ustedes Entonces Joá Dijo Amasa Tienes Paz Hermano Mío Le preguntó Amasa Joá Y lo tomó Y tomó Joá Con la diestra La barba De Amasa Para besarlo La mano Le agarró Le agarró La barba Eran barbones Y Hermano Mío Tienes paz Ay Con una larga Yo pienso Que sin Ni siquiera Sospechar Una Un gesto Malévolo Le agarra De la barba Tienes paz Hermano Y lo agarra De la barba Como Para besarlo Y pero Por acá Ya llevaba La daga Y se la entierra Mi bueno Y aquí Murió Amasa Como ven Ese beso Pero Amasa También Tiene culpa Porque traicionó Él también Se llevó Gran parte De Israel Para contra David Y traición Aquí Ahora sí Los besos Son Se pagan Traición Con traición Él Amasa Traicionó A David Y traición Con traición Se paga Vean ustedes Miren cómo Se ve esto Miren cómo Está esto Vamos viendo Cómo las acciones De De los tiempos Pasados Y eso sí Hasta hoy en día Vamos A seguir Considerando Hermano A dónde Si ya Aquí le paro Cuatro minutos Ahora vamos A ver otro besito Primer libro De los reyes Capítulo 19 Verso 18 Si pero Con orden Y bueno Como dice El capítulo 18 Primer libro De los reyes Capítulo 19 Verso 18 Si amén A dónde están A dónde están A aplicando El beso Si están Besando Al ídolo Que están Haciendo Están Traicionando A nuestro Dios Porque al que se Debe de besar En el salmo Capítulo 1 Vamos a buscar Salmo Capítulo 1 Y vamos a ver A quién debemos De besar En lugar Del ídolo Como dice Desde el verso Cuatro ¿Quién me quiere Ayudar para llegar A ver A quién vamos A besar Sí Adelante Ah Perdón Es el capítulo Dos Verso 4 Ahí mismo Ahí mismo Sí Adelante 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 Amén En esta versión en el verso En el verso Este 12 Servir a Jehová Con temor y alegraos Con temblor Verso 12 Besá aquí en esta versión antigua Dice en las parece que en la Versión 60 no dice o no sé Pero en esta antigua que usamos De antemano dice Besá al hijo Porque no se enoje Y perezcáis En el camino Cuando se encendiera Un poco su furor Y bienaventurados Todos los que en el Entonces Arriba cuando empezó La hermana a leer el cuatro Están besando Al becerro Pero aquí cambia Después y dice que besemos Al hijo del señor Dios padre Que nos hizo A nosotros Y los cielos Y la tierra Y todos Ornamentos Entonces este Y de donde entonces Viene este beso Y vamos a ver Ya para terminar Dice Esto es muy extenso Pero ya le vamos a dar fin Desde donde viene el beso Por qué usamos el beso En besos Dice que viene del oriente Vamos a ver En el salmo En el salmo 85 En el verso 10 Y el 11 De donde viene el beso Si los hombres Se besan Como los patriarcas El beso De amor El beso De un sentimiento Profundo De padre A hijo Y aquí se ve De donde viene el beso Como dice Salmo 85 Verso 10 Y el 11 A ver Salmo 85 Verso 10 Y el 11 Amén De donde viene el beso Dice aquí En el verso 10 La misericordia Y la verdad Se encontraron La justicia Y la paz Se besaron La verdad Brota de la tierra Y la justicia Mira Desde los cielos Miren que hermoso De donde viene el beso De nuestro padre Cuando usted Respeta la ley O nosotros La respetamos Con todo el corazón Una comunión Los besos Muestran Una comunión Profunda Hasta el alma Al fondo Del corazón Como cuando usted Siente Una cosa Que no puede Explicarse Tan fácilmente Que es un Un sentimiento Profundo Pues Dios En su hijo Nos ama En una manera Que es inexplicable Yo no lo puedo Porque miren Bien clarito La misericordia La misericordia Y la verdad Se encontraron Y la justicia Y la paz Se besaron La gran comunión Que tenemos Con su santísima Ley En donde se encuentra La misericordia Y es una gran comunión Un gran sentimiento Entre su iglesia Entre el hombre Y Dios Por medio De su hijo Amado Jesucristo Ya para terminar Vamos a ver Aquí Dice Isaías Capítulo 32 Versículo 17 Para terminar Pero eso Es lo que Estamos viendo Aquí Como dice Los efectos De estas Cosas Ahora ya vimos Que la justicia Y la verdad Y la paz Y los efectos Vamos a ver Aquí en el verso 17 Si amén A ver como dice Allí A ver Hay nada más Dice El efecto Que da Cuál es el efecto Si nos ha dado Efecto A ver A ver A ver Dice El efecto De la justicia Será la paz Nos ha dado Nos ha dado Efecto Dice Oiga Pues por eso Estamos aquí Si no Tuviéramos paz No estuviéramos Aquí Dice Y la labor De justicia Reposo Tienen reposo Pues estamos Aquí En el reposo De Dios Seguridad Para siempre Mira que hermosura Hermano Y ahora Ya para Vamos a Terminar Pero con una Lectura El último Dice San Lucas Capítulo 15 Nos ponemos De pie Para leer Este pasaje San Lucas Capítulo 7 Perdón Y vamos A ver El beso Del 44 Al 50 Alternadamente San Lucas Capítulo 7 Del 44 Al 50 Dice Así Y vuelta A la mujer Dijo No Alternadamente Y vuelto A la mujer Dijo A Simón Ve esta mujer Entré En tu casa Ah dice Ves Ves Esta mujer Entré En tu casa Y no medites Agua Para mis pies Mas esta Ha regado Mis pies Con sus lágrimas Y los ha Limpiado Con sus cabellos Y no Unjiste Mi cabeza Con Óleo Mas esta Ungió Con Encuento Mis pies Y ella Dijo Los pecados Y ellos Y a ella Dijo Los pecados Te son Perdonados Y dijo A la mujer Tu fe Te ha salvado Gloria al Señor Que hermoso Que nosotros Siempre Estemos Dispuestos Para ser Agradecidos También Como esa Seguidora De Jesús Paz a vosotros Amén